Las imágenes grabadas por una cámara de seguridad muestran el momento en el que se dio el impacto de un bus extraurbano que dejó a dos menores de edad fallecidas junto a su progenitor. El video muestra cómo el bus que venía a excesiva velocidad se cruza el carril y termina impactando contra dos automóviles que se dirigían en la vía contraria. En el percance fallecieron las hermanas Marta y Ashley Puakchop, ambas menores de edad, y Vinicio Puakchek, de 27 años, padre de las fallecidas. Las víctimas del percance eran originarias de la aldea Nueva Candelaria del municipio de San Cristóbal, Totonicapán, y habían viajado a Quexaltenango para realizar algunas compras.